Música Buenos días, quinto opinófilos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, es hora de comer Vamos a comer ahora porque hemos pasado la mañana en el ordenador Y claro, pues no es muy interesante estar grabando mientras estamos respondiendo comentarios O estamos respondiendo e-mails Y así hemos pasado toda la mañana Comentarios, comentarios, e-mails Limpiar un poquito el ordenador Vaciar tarjetas de memoria porque si no yo enseguida las peto y me quedo sin Y ahora vamos a comer Y después de comer vamos a duchar a las salchis Porque pensábamos hacerlo esta mañana Pero es que te sientas en el ordenador Y es como que te atrapa Y cuando te das cuenta levantas la cabeza la una Es que te pasa la mañana volando Cuando estás en el ordenador con los e-mails y todo esto Pero ha sido muy guay Porque creo que hemos avanzado en una colaboración que tenemos por ahí Y eso está muy bien Bueno pues vamos a comer huitaca Hoy Javi va a comer alubias Y yo voy a comer pollo con Pollo en la parmellana con macarrones Y alubias Madre montaña Pipa que te va a mí la colita Uy casi se te quita el suelo Me he dado una ducha Me he puesto cómoda Chándal Chanclas Calcetines Y estoy Oye nueva Te vas a dar una duchita también Después de bañar a los perros Mira podrías contarles lo que te está pasando con el desodorante ese super chachi guay No sé ni como se llama Perx Px Me lo dieron a mí en lo del evento ese blogue que no fui Pero me dieron los productos Es una maravilla Pero una maravilla Yo lo aplico ¿Qué me lo estoy poniendo? ¿Cada tres noches? Sí Dos o tres noches me lo estoy poniendo Durante el resto de días Pues cuando me ducho y eso Pero si no no me pongo desodorante extra ni nada Y ni sudo Que ya sabéis que yo siempre iba con una camiseta detrás porque sudaba mucho Ni huele Claro Es que no sé si es por mi enfermedad Por la diabetes y todo Y ahora es que cero O sea cero patatelo Y no me pongo el otro desodorante Mira que cuando se lo dije digo Mira lo que me han dado Me han dado esto Yo no lo conocía Estuve leyendo y leyendo Y digo mira esto igual te va bien Y me dice Buah eso como todo Ya verás tú como nada Ostras se lo puso Y al día siguiente dice Uy sabes que no estoy sudando Y aparte es que no seca Es un rolón que los odio Pero sí que es verdad Que es líquido No es como un bálsamo No es pastita Es líquido Y te lo aplicas Se seca enseguida Y no te queda No te deja restos Nada de estos que pasa incómodo Y vamos me quito pa' fin Y durante el resto de días Ni sequedad Nada O sea una maravilla Una maravilla Sí Me lo pienso comprar O sea cuando se acabe ese me compro otro Vamos lo tengo bajado en el agua Es un poquito caro Creo que ronde los 7-8 euros Pero vamos Para lo que te ha solucionado Y se supone que ahora lo estoy poniendo cada 2-3 días Pero cuando ya has conseguido el efecto Vale Pues una vez a la semana Pipa Has venido corriendo Sí Que estoy explicando una cosa niña ¿Qué quieres? Ven aquí Ven aquí ¿Qué pasa? Uy 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 Guapa 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 No muerdas Venga bocadito O te encharca la oreja Sí también Pues eso Que cuando ya consigues el efecto Es una vez a la semana O sea que sí Serán 7-8 euros Pero es que No no Y durará muchísimo Y más lo que os contamos Que él Pues porque Pierde muchos minerales Por el sudor Muchísimos Muchísimos Y por su enfermedad Y a la edad También lo he notado bastante Que el Es que me estoy quemando Que el Que el olor me ha aumentado O sea había días Que me tenía que lavar Dos veces En el mismo día O sea a lo mejor Lo duchaba Y a mitad de tarde Digo Es que no puede ser No sé si es que había tenido Un pico de azúcar O algo Te coincidía Me lo decías tú Muchas veces me decías Creo que tengo el azúcar alto Y efectivamente Tenías el azúcar alto No sé si a otras personas Que son diabéticas También les pasa A lo mejor va mezclado Con mi tipo de sudor Que es tan salino La mezcla pues hace Que mueras un poquito más Sí No me había pasado O sea ha sido A raíz de la diabetes Y desde que estamos Aquí en Valencia En Barcelona Alubias Marimontañas Que pican un poco creo Sí Pues he chupado la cuchara Y pica Pollo parmigiana Con macaronis Y un poquito de ensaladita Que sobre de ayer Y ya está A comer Bueno familia Pues parece que han llegado Ya unas ventanas Las otras no Porque después de estar Esperando no sé cuánto tiempo Resulta que Después nos dicen Que no hay esto ¿Qué hacen estas dos? ¿Qué van a hacer? Y esas son las de atrás ¿No? Esta es La pequeña Hay dos como estas Esta Esta y esa Y esa de ahí Estas son las pequeñas De las puertas traseras Exacto Y luego faltará esta Que es la grande Bueno Hay mucho más grande Sí Pero la grande Para nosotros Que es la que irá En la puerta corredera Que esta no ha llegado Porque De la marinera O sea Llevamos El pedido lo hicimos El día 12 Y ponía 4 o 5 días El 12 de octubre Ponía 4 o 5 días Y no había manera Llamábamos y tal Y nos dijeron Que sí Que les tenía que llegar Y que saldrían Vale Eso nos lo dijeron Hace dos semanas La semana pasada El jueves O el viernes No me acuerdo Les volvimos a escribir Diciéndoles Oye perdonad Es que nos dijisteis Que ya con retraso Venía esta semana Y tampoco Y estamos a Es que no me acuerdo Que día fuere Y digo Estamos a tal día Pero final de semana ya Y ni tenemos noticias De si las ventanas Han salido Porque normalmente En el resto de webs Que hemos pedido Tenemos la confirmación De salida Exacto Y era jueves Porque no teníamos Confirmación Y dijimos Es que entonces El viernes tampoco llega Y les dijimos Es que es jueves No tenemos confirmación De salida El pedido en la web Sigue poniendo lo mismo Visto Visto O sea Ni recepcionado Ni enviado Nada Visto Y entonces Para que nos digáis Que pasa Porque ya vamos Con más de dos semanas De retraso Claro Es que llega un punto A ver Llega un punto Que aunque no tengas prisa En recibir el material Es que no son 20 euros Llega un punto Nosotros nos hemos gastado 800 euros En estas ventanas Y en la que todavía No ha llegado Entonces claro Pasa el tiempo Mucho más Del que te pone en la web Y nadie te dice nada Exacto Y tú llamas y llamas El 50% de las veces No te cogen el teléfono Y bueno Si le dejas mensajes En Instagram Y te responden Al día siguiente O bueno Te responden directamente Que escribas un email Estamos ahí Queremos creer Que es que Bueno Lo que nos han dicho Al final Es que Desde fábrica Los de Carvest Han tenido problema De stock O de producción Y que Se les ha retrasado Estas son las que recibieron Pero nos las estaban aguantando Para ver si recibían La grande Bueno pues dímelo Si no hay ningún problema Pero avísame Entonces al ver Que no recibían La grande No las tienes en stock No pasa nada Pero dímelo Yo ya te digo Pues no pasa nada Me puedo esperar De hecho no hay ningún problema Pero no me digas 20 días después De estar diciéndome Tranquilo que esta semana Te llegan Si han llegado ya El lunes salen Porque es lo que nos dijeron Que ya las tenían allí Y salían el lunes Tampoco llegaron esa semana Entonces claro Llega un punto que dices Vamos a ver Claro Entonces lo que nos dijeron Después de decirle nosotros Oye Decidnos algo ya De donde están las ventanas O que está pasando Con toda confianza O sea dime Pasa esto Pues pasó lo siguiente Que las que recibieron Fueron estas El viernes Que tenían que haber salido el lunes Pero esta no llegó Y no nos lo habían dicho Ni nos lo dijeron Y nos estaban aguantando Encima el pedido Para ver si recibían esta Entonces nuestro mail fue Vale Ya después de informarnos de esto De que el fabricante Que está en Alemania creo No envió la grande Y por lo visto Tiene un problema de producción Y dijimos Vale Que plazo os han dado Y seguimos igual Que no sabemos Cuando va a llegar la grande De hecho yo les contesté Y les dije Vale pues decidnos Algo más Decidnos el plazo Que está dando el fabricante Vale si lo consultamos Lo consultamos y os decimos Y nada No sabemos si lo han consultado Si les han contestado No sabemos nada Porque a nosotros No nos han vuelto a decir nada Entonces al final Dices A ver ¿Cuándo va a llegar la grande? Es verdad que Que han salido Un poco más baratas Que en otra página web La misma Exactamente la misma ventana La verdad que nos hemos ahorrado Casi 200 pavos En las tres ventanas Sí Pero claro Porque no tenemos prisa Imagínate Que tenemos un taller Esperando A que lleguen las ventanas Exacto Nos sigue compensando Porque no tenemos prisa Pero si no Pero si hubiese otra tercera persona Esperando las ventanas Pues igual no nos hubiese compensado A ver Depende en qué punto estés Puedes hacer cosas Pero claro Llega un momento Que ya tienes que montar la ventana Claro O sea si ya tienes que poner el friso O lo que vayas a poner en la pared Quiero decir Puedes aguantar Es que sabes lo que pasa Que yo ya pienso Todo este lío Me hace pensar Que si tuviésemos algún problema Con la ventana Si llegase rota O cualquier cosa Y vamos a tener un problemón No sé Como que no me da No lo que hablamos la otra vez Que ya hay ciertas webs O tiendas Que a lo mejor son un poco más pequeñitas Que no tienen la capacidad para estocar Entonces te ponen un plazo de entrega Relativamente muy 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 ajustado Para no perder esa venta Pero se la juegan a estas cosas A que tengan un problema Tanto de proveedor Como de que les llegue rota Y entonces pueden perder la venta Bueno esto parece en las guías Los marcos perdón Esto parece en los marcos Esto abre las instrucciones de montaje Y la ventana Pues no Vertical no hay que montarla Ni total ¿Ah si? Si Ah bueno pero es casi cuadrada Es verdad Total son 5 centímetros Pero no Más que nada por los cierres Y por el tipo de apertura Claro se abre así Ah claro Entonces hay que montarla así Quiero creer que todos esos rayajos Son del plástico Si Son del De momento no veo nada No veo nada Por la máscara creo que no se va a pegar Otra vez A ver ¿Cómo iría esto? Esto Lo irías así Lo irías así Y esta Vale hasta luego ¿Se abre sola? Se abre sola pero la puedes frenar Que fue lo que te dije Esta a diferencia de la otra La otra Estos son de estos telescópicos Que por si solo Te la suben Si Pero esta por ejemplo Imagínate un día de lluvia Pero quieres tener abierto Porque hay húmeda dentro Pues abres así Puedes regularla tú Vamos Y la paras Pues hasta aquí Ya Y se queda aquí Que guay Tiene 3 cierres Que luego hay que buscar Sistemas de seguridad Si si Para los cierres Esta es la parte de dentro ¿No? Si Pero Ahora una parte superior Y una inferior O como está el tema Si La estoy poniendo a la vez Entonces esto va Bueno Es que claro Aquí no puedo hacerlo bien Pero Porque esto va un poco más subido Pero esto va así Una cosa es mosquitera Y la otra Entonces es Ah es un texto metálico y todo O sea es bastante rígido Yo pensé que era plástico Ah no 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 Es muy rígido eh Si si Es un perfil de aluminio Está súper bien Imanta Este es el luz crecedor Para que desde fuera No te puedan ver Y luego Esa es la mosquitera Tienes la mosquitera Esto lo bajas hasta casi abajo ¿No? No bajamos ¿Verdad? Que guay Todo esto va con una barra imantada Entonces esto es la mosquitera Lo que pasa es que Pega fuerte eh Esto hace falta dos manos Ahora Y completamente bien ¿Qué guay? Oye pues está muy bien Tiene los típicos pelitos estos aquí en los laterales Está muy bien acabada Si si Y también me pensaba que esto de aquí sería tela Y no no Si si Es aluminio No tiene nada que envidiar estas las Dometic creo yo eh No he tenido una Dometic en la mano Pero es que esta se ve bastante bien Es que las Dometic Lo que nos ha costado una Cuesta solo esto Si Sin oscurecer ni nada Claro Aparte te va esto Y creo que aparte también van los marcos Creo eh De lo que estuve viendo en las Dometic Vamos esta se nos iba una Trescientos y pico de euros No Para la próxima Para esta no Oye o no Si esta ventana va bien y tal Si si Claro claro No no Pero me refiero que ahora ni me lo planteo No 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 En la próxima ya me lo plantearé A lo mejor Pero ahora no Yo cuando empecé a mirar todas las cositas Y que me guardé Las estas de Dometic A la 6 S7 Y la S4 Y no sé qué No sé cuánto Luego mi precio Dije Vale Igual que con el toldo Si el toldo hemos desestimido Setecientos Venga hasta luego 500 El más asequible Casi 500 500 euros El más asequible Oye pues están genial Mucho mejor acabadas De lo que yo pensaba eh Y esto se supone que son los marcos Que van por dentro Cuando pasemos sitio V Ventanas y asiento creo yo eh Rapidito Ah vale Ah yo lo acuerdo es verdad A estas no hace falta hacerle marco de madera Creo entonces Porque lleva esto Genial Esto va entre medias De la ventana Y esto Guay Pues mira Una cosa menos que tengo que hacer ¿Quién se ha sumado por ahí? ¿Eh? ¿Qué tienes en la nariz bichito? ¿Qué tienes en la nariz? Que cotilla eres Eres muy cotilla A ver familia Necesitamos vuestra sabiduría Aquí Esto es un mantel de hule Y se nos ensució de tomate Y ahora esto No se va Se ha quedado aquí una mancha ¿Veis? Naranja Y no sabemos como quitarla Salta No 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 salta no Está ahí quietecita Yo la veo perfecta Así sin revista No se ve nada No A ver un momento Esto es normal ¿A qué? ¿Qué? Ah sí Es el plástico de atrás ¿No? Ah digo No sé ¿Qué estás viendo? Es que veía ¿En serio? ¿Aquella? ¿Aquella? Que está como una cabra Pipa O vale Cuando terminemos la camper Esta casa Recuperaremos la casa Sí Porque ya tenemos Esa habitación Ahí tenemos Dos Un par de cajas también Que es la calefacción De la camper Y los Los adhesivos estos Que van en las paredes Para evitar vibraciones Y ruidos ¿La calefacción la hemos enseñado? Sí ¿No? Creo que sí La enseñamos en el otro No La voy a ir sin más Ah Y esto es la calefacción Que la compramos En otra página web Porque estaba de Súper promoción Oferta Y nos llegó Muy bien de plazo La verdad Esta web Una semana que no tardó ¿No? Sí Sí Pero esta vimos Que luego había gente Preguntando que no llegaban Y es que fue lo que os dijimos Que habían pedido un montón Se les había desbordado Esta calefacción Está la 2D Que es de 2 kilovatios Y la 4D Que es de 4 kilovatios De calor Entonces nosotros Íbamos a poner la 2D Por precio Y porque pensábamos Que se nos acumulaba más A calentar lo que es el habitáculo Pero es que cuando sacaron la oferta La 4D La de 4 kilovatios Se nos quedaba mejor de precio Que la 2D La 2D Entonces dijimos Pues mira Es que se nos queda mejor Vale que aquí nos ahorramos un dinero Pero es que Teníamos más Por menos Entonces dijimos Pues mira La de 4 kilovatios La pedimos ya Y ya está Exacto Y entonces la gente Luego estaba preguntando Que dónde estaba su calefacción Y los de esta web Dijeron Es que se nos ha ido De las manos La de 4 kilovatios Dice La de 2 kilovatios No hay problema De un día para otro llega Dice Pero es que la de 4 Estamos pidiendo al proveedor Sí Dice Entonces se están memorando mucho más Nosotros ya os digo Una semana creo Sí, sí Súper bien Pero lo bueno es que Aunque hay gente esperando Han avisado Entonces Jolín Eso ya solamente Como que ya te quedas tranquila Bueno pues esto es la calefacción Bien Porque la calefacción va Puede ir O a un depósito como este Vale que lo pondrías al lado Bueno al lado no Porque es una fuente de calor Apartado Por si no quieres hacer agujero En la bomba de combustible Del coche Porque esto va a gasoil Entonces una de dos O rellenas esto Y te despreocupas Es más rápido O Por la bomba de gasoil Del vehículo Bueno por la bomba de gasoil Realmente no por el aforador Se llama Pero bueno Le metes este tubo Esto se puede doblar Y poner recto Entonces le metes este tubo Y ya chupa Y de aquí lo mandas directamente A la calefacción No voy a sacarlo todo Porque me costó un poquito guardarlo No, no Además pesa Bueno Esa es la calefacción De 4 kilovatios Este es el tubo de admisión La calefacción nos ha costado En oferta 452 Creo que sí Por ahí Creo que sí Nuevas son 590 Mucho dinero Sí porque aquí No hemos ido De hecho el ingeniero nos dijo A ver Todo lo que podáis De calefacción y cosas así Intentad que no sea Tipo Comprado en Aliexpress Vale Que las hay Muy bien de precios O sea son golosas Porque las ves a ciento y pico Dicen 8 kilovatios 150 euros Y tú dices Ya pero a lo mejor No te lleva a la homologación Y luego para pasarle Es que no la llevo Es un problema Es que no la llevo Yo creo que no la llevo Entonces directamente Vamos a lo seguro Hay varias Esta La de Basto La de Vespacher Que son las más conocidas Luego creo que hay una Truma Pero va a gas Y es combi además O sea agua y aire Pero cuestan una pasta Cuestan mil y pico O rozando los dos mil Y luego está esta Que es rusa Que es planar Entonces está Lo que os hemos dicho La de dos kilovatios Y la de cuatro Y esta es la que lleva Mando digital Que no sé si Dónde lo guardé La cajita Aquí Porque luego hay una versión Analógica Que no lleva Se encender y apagar Entonces tú esto Este es el típico mandito Que lo pones en el Mural Por la buena parte Bueno en esto Ya veré como se pone Nada y Enciendes, apagas Subes temperatura Bajas Creo que se No sé si se puede programar Tengo que averiguarlo Pues nada Que ya tenemos Calefacción Y dos ventanas Nos falta La ventana del Del lateral Que todavía no sabemos nada Uy Lo que te has encontrado Que rico eh Abuelita Así me han puto un dedo Subbus Les estamos dando esto Esta de aquí Esta de aquí Que son como Son unas barritas Mira ¿Veis? Nunca los habíamos comprado Y este nos lo mandaron El otro día Y nos vino muy bien Esta cajita Porque mira Estas son las latitas Que come Subbus Así que Nos ha venido genial Nos ha venido Vamos Bueno y estas Que es lo mismo Pero más pequeño Sí Porque estas son de 150 Sí, más pequeñita Esta esta Y luego esta pequeñaja Que son de 100 gramos La caja Son de 400 Muy bien La verdad Genial Mira esa Y mami Y mami Hola guapo Hola Hola guapo Se lo ha aprendido Pues parece que sí Los otros ya se lo sabían Y a él también Y mami Y mami No, yo no soy mami Ahora no No Este se lo aprende ya Rápido Porque estoy muy listo Pepe, vas tú la primera Es que la tengo subida a la pierna ¿Qué te pasa a ti? Uy, qué nervio Oye, oye, oye Oye Aú Ostras Tus uñas Pepe Va, que es un bañito Está nerviosa Que no pasa nada Tonta ¿Qué quieres? ¿Dónde quieres ir? Donde sea menos aquí Venga Abajo Ay, que hay que preparar eso Ay, sí Aguanta todo el bicho Bicho Hola Era una décima parte, ¿verdad? Hola No No No, no, sí Le digo O sea Pepe No, eran 50, 500 Sí ¿A quién le toca ducha? ¿Eh? Pepe Pepe, amiga ¿A quién le toca ducha? Más bonita Mueve la colita Pero está nerviosa Uy Ya está Está abriendo otra vez la ducha Tiene la lengua afuera Esto no enfoca ¿Qué haces con la lengua afuera? Moviendo la colita ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? Sí, es un momento Es un momentito y ya está Qué fuerza tiene la tía Con lo pequeña que es No quiere, no, no quiere, no No quiere, no A ver, abajo No Pepe, va De ti paso A ver, cierra Quieta para Y vigila el auto Es para allá chupar Espera, le echo yo Y tú la Sí Sí, échame aquí en el culete Pepe, no me chupes Qué guapa Madre mía ¡No! ¡Qué fuerza tiene este bicho! Aquí Qué crisis, qué crisis Pepe, no Chiquitina Pepe, no pasa nada, cariño Uy Pata Aquí No, me chupes No me chupes Pepe Qué caráter tiene Desde la primera vez Que la duchaste ¿Os acordáis el primero del baño Que me está dioriqueando? Se enfadó un montón contigo ¿Qué está? Uy Qué cabreo lleva Oye Que ha sido agua calentita Y tienes la calefacción Y todo encendida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está Ya está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! Cuando lo bañaste por primera vez No te creas que nada de estar poniendo cara de buenos amigos, eh No, no Tiene carácter Pero se resigna mucho Mira cómo me coge Suéltame ¿Qué pasa? Un besito Pepe Está enfadado Pepe Un besito ¡Ay! Está tomujado ¡Uy, uy, uy! Pepe, mira bien Está enfadado, eh Ahí Ella es sola Qué mosqueo Bueno, vamos a aprovechar Hace sus cosas Ahora tú Ahora tú Que tú sí que hueles más Orina A ver Ahora, beber agua Venga Lo que te gusta a ti Qué tío ¡Uy! No bebas esa agua Que está todo llena de pelos Vale, apaga Pipa Guapa Uy, pero Que no me vas agua caliente Tía Es que esta le da igual todo, eh Hola, Pipa Fuyo Hola Rapa Es que esta está toda mazacota A ver, los sofacos Que a ti sí que te olían Los sofacos El cogote La otra pata Y el sofaco A ver, pecholobo Ven aquí, chavala Uy, que se me cae a pesar Me ha mojado todo A ver Queda abajo Eh, eh, eh Las dos Va ¿Qué está pasando ahí? Que se quiere mucho Pepe, ¿qué haces? Eh, va Vale Que indignación, oye Mira, está todo responado Me da muy peroni Me da muy peroni ¿Oye? Pero bueno Mira dónde tenemos los asientos Que hay una galería Y ahí el otro rollo de Kiflex Sí Recogemos Las secamos un poquito Y las sacamos a la hora vuelta Vale, va Venga ¿Qué eres de... Como todavía haces, solecito? ¡Ay, plumero! Sí Cuando se pagan las dos a la vez En un sitio Por algo es Venga Porque estas Tienen un olfato Que va a qué Que dos fieras Madre mía ¡No! ¡Fuyur! ¡Fuyur! Venga ¡Cóche! ¡Cóche! Ven aquí, Pipa ¡Vamos! ¡Venga! ¡Fuyur! ¡Muy bien! Venga, para dentro, chavalote. Muy bien. Muy bien.